El día de hoy se hizo de conocimiento público la adquisición de un departamento de lujo de más de 400 metros en una operación comercial que se estima de 9 millones pero cuyo valor real podría ser de más de 30 millones de parte del general secretario Sandoval. Vengo a esta tribuna a exigirle al general secretario que aclare la compra de ese departamento. Da lugar no sólo al conflicto de intereses porque este departamento ha sido adquirido por una proveedora de la Secretaría de la Defensa Nacional, una empresa proveedora cuyo representante legal es un exmilitar. Si es cierto que la venta está realizada con un precio menor a una tercera parte, lo que estamos viendo esencialmente es un acto de corrupción. Le exigimos al general secretario que en un acto de transparencia y honestidad republicana explique el vínculo que tiene con esta empresa proveedora en la Secretaría de la Defensa Nacional. No es admisible que los altos mandos estén involucrados en hechos de presunta corrupción de esta magnitud. Hemos insistido reiteradamente la necesidad de controlar vía transparencia, rendición de cuentas y claridad lo que sucede en materia presupuestal con la Secretaría de la Defensa Nacional. Este gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ha caracterizado por la opacidad y la falta de transparencia, en particular un trato privilegiado y de excepción a los titulares de las Fuerzas Armadas y a la elite militar. El general secretario no sólo gana más que el presidente. El almirante secretario no sólo gana más que el presidente. Ahora están involucrados en estos casos que lo menos que se puede decir presumen peligrosos actos de corrupción. Por eso es tan importante que se aclare, porque si esto no queda claro, lo que tenemos de indicio es que el cáncer de la corrupción ya entró a la elite militar. Y con ello, lo que habíamos tanto advertido del riesgo de la corrupción en las Fuerzas Armadas toma otra dimensión. Hemos advertido del peligroso trato, donde ahora las Fuerzas Armadas tienen un trato privilegiado, creando empresas, recibiendo renda nacional y teniendo un estado de excepción en el manejo de la información. Esta información tendrá que ser aclarada y llamo al general secretario en que en la reunión con la Comisión Bicameral en materia de seguimiento a las labores de seguridad pública, dé cuenta de esta labor. La rendición de cuentas por parte del general secretario es ineludible e inevitable. Por la salud de la República, por la salud de la democracia, él tiene que explicar de esta compra. Llamo a su jefe, al presidente de la República, a que deje de distraerse y violar la ley invitando a la votación. Él como jefe de Estado no puede constituirse en jefe de campaña. Llamo al presidente de la República a que deje de distraer en listitas de candidatos. Dedíquese a controlar las Fuerzas Armadas, presidente. Los actos de corrupción del marajá secretario que viaja con su familia con cargo al erario público y ahora con este departamento de lujo son sólo un par de inicios que hacen saber de un peligroso cáncer de corrupción que está ya instalado en las Fuerzas Armadas, al menos en la élite. Este hecho es de una extraordinaria gravedad, es inaceptable en un país democrático y es indispensable que el comandante de las Fuerzas Armadas se dedique a su labor y deje de estar distrayendo en procesos electorales, violando la ley. Es un hecho muy grave y venimos acá como parte del Grupo Plural para hacerles saber que vamos a contribuir en toda nuestra capacidad legal y legislativa para la rendición de cuentas del general secretario. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, senador. Si usted nos lo permitiera, tenemos una pregunta. Le pregunta Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal, senador? Muy buenas tardes. Bueno, estás comentando que parece que ya hay cáncer de corrupción en el Ejército. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que ahora tenemos un Ejército, por lo menos una cúpula del Ejército rica y un pueblo pobre? Hay elementos para pensar que hay una élite militar que está siendo invadida por el cáncer de la corrupción. Esta es la consecuencia directa del trato de sesión que les ha dado López Obrador, de manejar cuentas en efectivo, de manejar cuentas en la opacidad, de la creación de empresas abusando del concepto de seguridad nacional cuando manejan renta pública. Esta es la consecuencia de la desviación de un pacto cívico-militar, que es el mismo que hizo Chávez en Venezuela. Chávez le dio a los militares un trato presupuestal de excepción para hacer una alianza en el poder. Es el mismo modus operandi. Por eso es tan importante que se aclare, que nos den cuenta de por qué una proveedora de los servicios de la Sedena le vende al general secretario a la tercera parte de su precio un departamento de lujo. Es de suyo extraordinariamente grave. El cáncer de la corrupción tiene ya expresiones cada vez más públicas. Por eso insistimos en el nombramiento de los comisionados del INAI. Y por eso parece ser que el presidente está empeñado en que no haya rendición de cuentas y transparencia. Que se aboque el presidente mejor a controlar a su familia y que no esté en los negocios multimillonarios y de los amigos de sus hijos. O del general secretario que parece su consentido en materia de presupuesto público. Bueno, no parece. Es. Y un trato de excepción. Gana más el general secretario que el presidente. Le indignaba el salario de Lorenzo Córdoba. Es el mismo que el general secretario. El doble rasero es increíble. Me hiciste recordar que Cienfuegos fue rescatado por el presidente de Estados Unidos porque lo habían detenido por una investigación de la DEA. ¿Crees que la DEA también ya tenga la mira sobre este general? Lo que queda claro es que Cienfuegos estaba en una investigación del mismo juez que investigó a García Luna que tanto ha festinado a López Obrador. Ojalá fuera la justicia mexicana la que hablara. A Cienfuegos lo protegieron con absoluta impunidad y no lo investigaron del mismo juez que tanto festina a López Obrador. Eso lo único que manifiesta es un pacto de impunidad que tiene López Obrador con una parte de la cúpula del ejército, si no es que con toda la cúpula. ¿Veremos ya en este periodo en el que viene que se nombre a los comisionados de la INAI o de plano ya lo vamos a tener que dar por hecho de que no se van a nombrar? ¿Y si el Senado va a estar en la impunidad porque ya tienen las órdenes de jueces y no cumplen? Vamos a insistir en eso, pero hay tres informes pendientes que el Senado tiene que recibir. Tiene que recibir el informe de la Guardia Nacional. Tiene que recibir el informe de la Estrategia Nacional de Seguridad. Y ya esta semana se vence en los seis meses del informe que marca la reforma constitucional y transitorio de las labores de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Esta semana se vence en los seis meses. Entonces, tendríamos ya que estar recibiendo ese informe. Tenemos pendiente una reunión de la Comisión Bicameral. Yo hablé con el Senado Monreal la semana pasada para poder tener una reunión de trabajo. Esperamos la comparecencia de los secretarios de Defensa, Marina, de Seguridad Pública y la Guardia Nacional. Y espero que estos indicios no sean pretextos para que el General Secretario no venga. La rendición de cuentas es ineludible. Y por lo pronto, en el Grupo Plural vamos a insistir para que el bloque de contención no suelte el tema. Gracias. Laura Brugués, de Grupo Fórmula. ¿Qué tal, senador? En otros temas me gustaría preguntarle su opinión sobre la reacción del presidente cuando le cuestionaron sobre la falta de apoyo a los deportistas. Bueno, teniendo en cuenta este contexto de las competidoras de nado sincronizado que ganaron el oro y la excusa de él fue decir que seis de ellas pertenecían a la Sedena y no dio razón alguna. Bueno, sigue como tema pendiente esta corrupción que hay en la CONADE. Gracias. Es muy vergonzoso cómo el gobierno mexicano se cuelga medallas que no le corresponden, literalmente. Las nadadoras tuvieron que vender trajes de baño y toallas para poder viajar. La CONADE es esencialmente un modelo de corrupción y escándalo. La directora Guevara está haciendo motivo de investigaciones por malos manejos y ahora salen a pretender felicitar como si fueran parte de ese triunfo. La verdad es que es una medalla conseguida literalmente a pulmón de trabajo a las nadadoras. Ojalá sirviera para que el gobierno cambiara su muy vergonzosa conducta. A mí me parece extraordinariamente vergonzoso que estas chicas que ganaron, incluso viajaron con propio esfuerzo y gracias a que particulares les apoyaron y ahora bien resulta a ponerse la medalla como si hubieran ayudado. Es la verdad un reflejo del modelo del fracaso de la política de gobierno, no sólo en el deporte, sino en el resto de los ámbitos de la vida nacional. Pues no tendríamos más preguntas. Muchas gracias, que tengan muy buen día. A usted, buenos días. Gracias. Gracias.